A mí no me pagaron, no vine porque quise, a mí no me pagaron, no vine porque quise, a mí no me pagaron, no vine porque quise, a mí no me pagaron, no me pagaron. Colombianos, nos llegó la hora con Petro Presidente. Fiesta multicolor de los pueblos, las voces antiguas de la resistencia, los vientos del pueblo que huracanados deben entrar al Palacio de Nariño a gritar desde ese punto del poder en Colombia que la guerra y la violencia cesó, que la injusticia cesó como aquella horrible noche y que llegó el momento de construir la modernidad, el progreso, la equidad social, que llegó el momento de construir una era de paz en Colombia. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Viva Valle del Parc Humana, viva el César Humano, viva Colombia Humana. Viva Valle del Parc Humano, viva Colombia Humana.